Gracias a las alianzas internacionales de la Escuela de Bibliotecología de la UCR, dos de sus estudiantes ganaron la oportunidad de ser parte de la capacitación internacional que brinda el Centro Mortenson de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en la cual tienen la oportunidad de explorar las más innovadoras herramientas, servicios y procesos en el área de la bibliotecología. La idea nació por la profe Ramón Macís, él fue quien enseñó un poco la idea a nosotras, también un taller de liderazgo que tuvimos el año pasado con la Universidad de Illinois, y el año pasado que participé en el Congreso de IFLA 2016, ahí mostró un poco el programa y me llamó mucho la atención, es un programa la verdad muy diferente a lo que aprendemos aquí en la Escuela de Bibliotecología, como un complemento, entonces señalan mucho lo que es de liderazgo, de comunicación, de innovación, que es lo que ahora se quiere implementar, y de tecnologías que ahora que el mundo va acelerado hay que ir un paso más adelante, bueno, como bibliotecólogo. Quienes logran ser parte de este taller internacional, al cual se incorporaron estudiantes y bibliotecólogos de muchos países, incursionan en áreas como liderazgo y comunicación, bibliotecas públicas y escolares, además de interactuar y compartir conocimientos entre los diferentes participantes y con especialistas en esta disciplina. Esa forma de poder expresar todo lo que es bibliotecología, ya sea compañeros, estudiantes, profesores, en el colegio profesional también de bibliotecólogos, entonces es muy importante ver cómo uno puede transmitir todo eso. También abarca temas como la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que muy pocos bibliotecólogos lo conocen, pero es parte de nuestra carrera. Gracias. 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 Gracias.